Este brindis podría darse con menos frecuencia. La industria cervecera avisa de que la hostelería podría dejar de recibir su bebida más rentable. No olvidemos que la cerveza es entre el 25 y el 40% de sus ingresos lentos. Danone anuncia que tendrá que parar sus fábricas mañana. Situación límite también para esta factoría de Lactalis, que recoge 600.000 litros de leche al día. Si no podemos enviar nuestros productos a los consumidores, mañana en 24 horas nos veremos obligados a dejar de recoger la leche en el campo. Así de paralizada se encuentra esta conservera gallega. Los trabajadores se han quedado en casa. La empresa ha tenido que cerrar después de quedarse sin... Lo básico, materia prima, envases, embalajes, todo. Calvo también se ha visto obligada a cerrar momentáneamente su planta conservera de Carballo. La industria española advierte de la caída generalizada de su negocio. Una situación ya realmente angustiosa, especialmente para los sectores de productos perecederos. Y piden respuestas al gobierno. No podemos esperar ni un día más sin soluciones. Unas soluciones que también espera el sector siderúrgico.